El interés en los problemas económicos del país y de América Latina ha sido el eje rector de la labor académica y de investigación de la doctora Alicia Adelaira Girón González. La carrera de Economía tiene muchos trazos por donde acercarse uno a la realidad. Estudió la licenciatura en Economía en la Facultad de Economía y la maestría y doctorado en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, grados con los que obtuvo la medalla Gavino Barreda. A esta formación se suman las estancias como investigadora invitada en la Universidad de Brasilia Brasil, el Banco Interamericano de Desarrollo, en el Departamento de Economía de la Universidad de Kansas, Missouri, el Instituto de Investigaciones en Ciencias Sociales de la Universidad de Tokio, en la Universidad Complutense de Madrid, España y en el Buró de Cooperación Internacional de la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular China. Durante más de cuatro décadas, múltiples han sido las generaciones de economistas y latinoamericanistas en cuya formación ha trascendido su conocimiento y rigor científico. Su labor en la formación de grupos de trabajo en el área de la economía financiera con perspectiva de género, así como de una perspectiva crítica heterodoxa a los postulados de la escuela neoclásica predominante en la ciencia económica, es uno de sus aportes más destacados. Labor que posicionó al Instituto de Investigaciones Económicas como promotor de esta escuela de pensamiento no convencional en el campo de la economía financiera feminista y como un referente internacional y punto de interacción de otras corrientes de economía a partir de la crítica al pensamiento neoliberal. Otra de sus contribuciones es la creación del Seminario de Economía Fiscal y Financiera, en el que han participado destacados exponentes de la economía poskeynesiana a nivel mundial. Participó en el alto panel de Naciones Unidas para el Empoderamiento Económico de las Mujeres, de 2016 a 2017. Su desempeño en este organismo y su relación con la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República, 58 legislatura, además de su participación en el Grupo de Reflexión para Impulsar la Política de Igualdad de Género y el Empoderamiento de las Mujeres en México, convocado por el Instituto Nacional de las Mujeres, dan cuenta de sus aportaciones en política pública con perspectiva de género. Una política pública con enfoque de género debe de ayudar a que las niñas desde pequeñas accedan a la educación, a una buena educación para cuando se enfrenten al mercado laboral tengan una mejor remuneración. Entre los reconocimientos a su desempeño docente y de investigación destacan el Premio Universidad Nacional en el Área de Investigación en Ciencias Económico-Administrativas, la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos en el mismo campo y el reconocimiento Sor Juana Inés de la Cruz. Por su interés en el estudio e investigación en el campo de la economía financiera y la economía feminista, con el propósito de incidir en la transformación social, ideológica, política y de legislación en los ámbitos nacional e internacional, la doctora Alicia Girón González es candidata al nombramiento de investigadora emérita por la Universidad Nacional Autónoma de México. ¡Gracias!